Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va La alopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Que clase de perro era Perro bravo Perro negro barbudo ¿Y qué tal fue su morida? Y grande, mira Ya está la prueba, boludo La prueba Que bien esto pasó Y el trayero El trayero aproximadamente Aproximadamente Que no lo puede llenar Chao La llegada De otro amigo De otro Möglicho Con las piedras del option 듣ando la fe Sr. La двигadura